No me descanso de más, yo te sigo a toda parte, a la gente que me cuba. Y bueno amigo, en esta campaña volveremos a estar contigo, ya estaremos de corazón, de la rechaza que te quiere el campeón. No me descanso de más, yo te sigo a toda parte, a la gente que me cuba. Y bueno amigo, en esta campaña volveremos a estar contigo, ya estaremos de corazón, de la rechaza que te quiere el campeón. No me importa lo que diga, lo que diga lo demás, yo te sigo a toda parte, a la gente que me cuba.